Hoy en Comics Among Us tenemos el unboxing de Batman Last Night on Earth. Descubran si este nuevo cómic de Batman Black Label vale la pena por su dinero o no. Bienvenidos a Comics Among Us, asignas sin spoilers. Mi nombre es Osvaldo Sánchez y el día de hoy tenemos el vistazo a Batman Last Night on Earth, el nuevo cómic de la línea DC Black Label, que ya está disponible por solo $79 pesos en sus dos portadas. Dagen en los comentarios cuál les gusta más y les voy a decir dónde se consigue cada una de ellas. Vamos a proceder a abrir esta portada primero. Aquí está, tenemos los detalles, dice Snyder Capullo. Esta es una historia de Scott Snyder y el arte es de Greg Capullo. Dice DC Black Label, esta parte tiene barniz a registro. Toda la portada es mate y las letras Batman Last Night on Earth, libro 1, con barniz a registro. Por la parte trasera podemos ver que dice, te escribí algo. Es un poema, es todo lo que siempre he querido decirte. Va así. Y tenemos un ojo, un ojo muy verde, un ojo muy loco que es el ojo del Joker y su sonrisa burlona. Aquí dice claramente DC Black Label, $79 pesos para mayores de 18 años. Pero ¿por qué es para mayores de 18 años? Lo único para mayores de 18 años que tiene todo este tomo es que en una parte dicen una mala palabra. ¡Ups! Una mala palabra. Eso es todo, no van a ver aquí las partes de Batman, no van a ver nada por el estilo. Vamos a ver la otra portada. El número es exactamente lo mismo, lo único que varía es la portada. Aquí tenemos nuestra portada número 2. Esta tiene igual los detalles DC Black Label, Batman, Snyder y Capullo, Last Night on Earth, libro 1. Vienen con barniz a registro, todo esto es mate y el símbolo de Batman es con barniz a registro. Es un detalle fabuloso, se ve bastante bien. Y la parte trasera es exactamente igual, esa no tiene ninguna variación. De acuerdo a nuestra investigación de campo, esta portada es la que pueden encontrar en las sucursales de Sanborn. Únicamente tenían esta portada y al preguntarles sobre la otra, no supieron de qué estábamos hablando. Ellos no tienen la menor idea de que hay otra portada y de que para ellos es exclusiva esta, en la que Batman está sosteniendo una lámpara con cabello, al parecer. Y por otro lado, esta fue la que encontramos en tiendas de cómics, lo cual seguramente significa esta es exclusiva de voceadores. Pero de la misma forma, ellos no tenían la menor idea de que existía esta otra versión. Y cuando preguntamos, ni siquiera supieron qué decirnos. Entonces, ustedes ya saben cuál de las dos quieren y en dónde pueden conseguirla. Pero bueno, vamos a analizar un poco acerca de esta obra. A continuación, esta obra es un Elseworld, por eso es parte de DC Black Label. Esto quiere decir que es una historia que ocurre en un mundo paralelo, que no afecta la continuidad de las historias de DC. Esta miniserie estará conformada por tres números. Aquí tenemos que todo esto comienza con un caso muy misterioso, en el que una persona ha estado dibujando la silueta de Batman muerto. En toda ciudad gótica, cada día dibujan un metro de línea con gis. Y a la hora de verla por el satélite, ven que es el cuerpo de Batman sin vida. Y justo en el centro está su corazón, en el callejón donde sus padres murieron. Entonces Batman se dirige a este callejón a investigar qué está pasando. Y lo que descubre es algo verdaderamente aterrador. Y como esta es una reseña sin spoilers, es todo lo que les puedo decir. Seguramente ya han leído algo acerca de lo que se trata esta historia. Les voy a poner unas cuantas imágenes sin contexto para no arruinarles la experiencia. En esta aventura vamos a tener a Hiedra Venenosa. Va a aparecer. También va a aparecer Vixen o una versión de Vixen. Y la mayoría de los personajes relevantes para Batman. También va a aparecer nuestro querido Joker. Como nunca antes lo habían visto. Desafortunadamente no les puedo decir nada más. Más que el arte es de Greg Capullo. Entonces como ya vieron en algunas de esas imágenes. Es lo que ya llegamos a esperar de este tremendo artista. Todos sus diseños son dignos de reconocimiento. Y la verdad es que la historia se siente muy loca. Eso sí les puedo decir. Se siente muy del estilo de Dark Knight Metal. Entonces si pudieron leer esta historia ya van a saber más o menos el tipo de historia. No tiene nada que ver, ni es continuación ni mucho menos. Pero se siente muy en este estilo. El arte también nos recuerda bastante a Metal. Entonces se los recomiendo ampliamente. Es más, dejen todo lo que estén haciendo. Vayan a comprarlo. Vayan a conseguirlo. Cuesta únicamente 79 pesos. Y estará dividido en tres números. Después de leer este número me quedé tan intrigado. Y quiero saber más sobre qué está pasando y sobre qué va a pasar. Y quiero que todos ustedes tengan esa magnífica experiencia de leerlo. Y descubrir todas las sorpresas por sí mismos. Batman Last Night on Earth. Ya debe estar disponible en todos los puntos de venta de Smash. Porque nos tardamos bastante en hacer esta reseña. El tipo de formato no es grapa. Es como de recopilatorio en pasta blanda. Tiene su lomo que dice Batman Last Night on Earth. Scott Snyder, Greg Capullo, libro 1. Entonces vale bastante la pena. Es este formato Prestige. Pero con el tamaño de un cómic normal. Se los recomendamos bastante. El papel es el papel normal de un recopilatorio. La portada es un poco más gruesa que las portadas de los otros recopilatorios. Pero en general es el material que esperaríamos de un recopilatorio. Por cierto, al final tenemos un vistazo al siguiente número. En el que vamos a poder apreciar la versión de Bane de este universo. Y pues quién sabe quién está encima de él. Y por favor dejen en los comentarios qué les pareció. Si es que ya lo compraron. Se sorprendieron con todo lo que pasa en esta historia. Los emocionó tanto como a mí. Déjenlo en los comentarios por favor. Y recuerden que esto es Comics Among Us. Reseñas sin spoilers. Mi nombre es Osvaldo Sánchez. Y recordando es darle like a este video. Suscribirse y compartirlo con alguien. A quien le pueda interesar el mundo de los cómics. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.